Bendiciones mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Desde aquí Houston, Texas ya. Quiero que me acompañe y volvigo hacia el altar. Vamos a tener siete noches, siete días de cruzada de liberación y milagros pobres. Así que no se lo puede perder. Alfarero, únete también tú que me estás viendo ahí. A través de la pantalla Dios va a ser milagro, va a traer prosperidad, va a traer bendición. Y si estás en los Estados Unidos, no sé en qué estado estás, pero vente. Van a ser siete noches de cruzada de poder y avivamiento y que Dios se glorifique en gran manera. Y sé que el mover de Dios va a estar tremendo y son siete, pueden ser quince, pueden ser sesenta, que sea lo que Dios quiera. Pero cuando Dios quiere traer bendición y tiene cielos abiertos, no te lo puedes perder. Así que ven con toda tu familia a recibir aquí en 4208 del Magnum Road en Houston, Texas. ¿Estamos cerca de qué? Estamos cerca de Galería. Cerca de Galería. Véngase, ponga la dirección en el GPS y ven a buscar tu liberación, hijo o hija. Basta de vivir de esa manera. Basta de estar atado, basta de estar oprimido. Ven a este avivamiento que está ocurriendo aquí en Houston, Texas, para que pueda ser parte de esta gran bendición. Para que pueda recibir liberación y pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo. Así que no te lo pierdas y decretamos, Padre, en el nombre de Jesús, para todos los que están mirando este video. Para todos aquellos que vengan a recibir bendición, liberación. Tratamos, reprendemos tu artimeña del diablo, la echamos fuera en el nombre de Santo de Jesús. Y que en esta cruzada de siete noches llegue tu milagro, llegue tu bendición, llegue tu liberación, llegue tu sanidad. Por las llagas de Jesucristo, bendecimos tu vida donde sea, que nos mire, bendecimos el alfarero, mi alfarero amado. Bendigo cada vida de mis hijos, que salgan los papeles nuestros para poder ir allá también a hacer cruzadas, campañas. Declaramos que los cielos se abren para todos los que están en un mismo sentir, en un mismo espíritu junto a nuestro corazón. Que reciban la bendición enormemente, en el nombre de Santo de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, vamos. Ahí están los futuros predicadores. Y en muchos lugares, ahí está la información de la pantalla de su televisión, para que usted se comunique con nosotros, para que sea parte de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cuántos somos parte de lo que Dios está haciendo? Póngase de pie. Y comience a pasar ciertos. El nombre de Jesús. Debe que lo que diga el Señor. 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 que por el demonio la sal, la sal, la gloria de tu voz a él, la llena que por el demonio levanten sus manos Padre hoy bendecimos lo que hoy hemos traído a tu altar Señor bendice las ofrendas bendice los tiempos, bendice las primicias y declaramos en el nombre de Jesús la bendición de Dios tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y te damos gracias Dios porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande un Dios que hace maravillas y nosotros creemos que hay milagros Padre, cualquier persona que esté en este lugar oramos por ese milagro financiero y económico, cualquier persona que nos mira a través de la televisión también oramos Señor, provee esos trabajos abre esas puertas cancela esas deudas abre puertas de bendición Señor hasta que sobreabunde Señor Padre, y como la iglesia primitiva Señor Padre, que no había ningún necesitado porque tú eres el Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos porque tú eres el dueño del oro y de la plata Señor y nosotros nos apropiamos de esta palabra Señor así como Isaac sembró y la tierra produjo así hoy declaramos que nuestras semillas van a producir Señor grandes cosechas diga conmigo grandes cosechas grandes cosechas vienen en el nombre poderoso de Jesús denle un fuerte aplauso al Señor denle fuertes aplausos al Señor le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo levante ahí sus manos por mientras pasa el Pastor Milán en esta primera noche damos gracias a Dios por lo que Dios ha comenzado ya a hacer y sabemos que hoy Dios va a hacer algo poderoso en sus vidas levante sus manos ahí hoy lo declaramos Señor levante su mano ahí donde está en esta primera noche de cruzada cierre sus ojos close your eyes y entra en la presencia porque serán siete noches de cruzada siete noches de poder jota rama yama sata lama cierra tus ojos y entra en su presencia entra en la unción entra en la bendición adoremos al Señor adóralo díselo di conmigo Yahweh 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 sin límites sin límites te pierdo sin fronteras y sin fronteras y yo ¿y yo? Yahweh 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 de Dios está aquí Yahweh Yahweh ¡Sol! Ahí está su presencia ¡Isla! Dios del infinito Dios del infinito Dios del infinito Real y de fe Los cielos de la prensa ¡Aponemos! ¡Aponemos! ¡Di del 15, ¿Di del 15, ¿Di del 15? ¡Hala muy grande, estás al rato! ¡Hala muy grande, está al rato! ¡Hala, mira! ¡Hala muy grande, está al rato! ¡Qué es esto! ¡Si salio! ¡Vamos por nuestros santos! ¡Fim, timidizamos! ¡No, no, es imposible! ¡I will trust in you! ¡Suscríbete al canal! 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 por Adán hay que trabajar por Eva ¿cuántos tuvieron hijos aquí? bueno se gritó porque antes la criatura nació en Sintolón el hombre no trabajaba vivía de la bendición de Dios cuando Adán y Eva pecaron y Dios dijo Adán Eva ¿dónde están? ¿qué dijeron? nos escondimos Señor ¿y por qué se han escondido de mí? ¿por qué estamos de nudo? ¿y quién nos dijo a ustedes que estaban de nudo? el pecado trajo maldición a su vida el pecado te saca de la presencia de Dios el pecado te esconde de la presencia de Dios pero la santidad te acerca a la presencia la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria Dios hermanos el cielo espera por mi Dios que es el pecado saldrán el pecado eran noches de lujuria de estar perdido digo a mi me habré contagiado SIDA y mi pastor iba a hacer el análisis porque estaba medio loco cuando estaba loco y cuando iba a buscar el papel del análisis digo tengo 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 no tengo y otra vez volví a rotar y mire como se cumple la palabra que dicen tu debilidad yo me fortaleco que ya vi 54 personas ser sana del HP era lo que yo más temía cuánto le aplaudo que saben que Dios tiene el poder a todos los años no lo tenemos aleluya aleluya si hay alguien enfermo vecina venga hasta cruzada que Dios los sanará amén bueno ¿está preparado? si hay mañana el pobre ¿está preparado? muy bien ahora su Biblia de Lucas capítulo 4 versículo 1 doctor apurecítico a su lado a dónde tiene que ir al cielo bueno si acá mejor si Dios nos mete en la iglesia acá no afuera pues ya no tenemos mucho problema lo mejor que te encuentres en la iglesia es que en el mundo vámonos a ver y lo que viene para esta iglesia es Tarene el amebramiento que va a haber en el pan en la casa y usted va a hacer parte de eso amén amén Lucas 4 1 hay alguien que venga por primera vez por todos de la casa bienvenida hermanita ¿cómo damos un fuerte aplauso hermanita? Dios me la bendiga hermanita esta es su casa amén luego le van a tomar los ratos para ya usted tenga una iglesia acá firme y mañana usted va a traer cien acos cuando dice nada es para salvar ¿cuándo van a traer sin alma mañana? es la fe para bajar levanten la mano con los que salvan al oye cada alma que usted trae a la iglesia se le des cuenta en pecado en el cielo y ya está en el cielo vamos a ir vamos a ir a la gente claro un alma que se convierte hay fiesta en el reino en el cielo y es anotado Raúl Gómez trajo sin cual quiero orar por usted padre oramos para que todos los que hagan trabajo de evangelismo que abran su boca y que no sean ellos sino que sea Dios hablando a su vida y que traigan almas a la casa de Dios y pecados sean perdonados en su vida amén 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 aparte que un día Dios le va a preguntar ¿qué has hecho para mí? ¿qué has hecho para mí? Dios mucho trabajo estaba muy ocupado yo congregado hay que salvar almas ¿cuántos saben que usted fue escogido desde el vientre de su madre con un propósito y ese propósito se va a cumplir actos y aplausos le damos aleluya aleluya Jesús 4.1 Lucas dice Jesús lleno del Espíritu lleno del Espíritu dile a tu hermano ¿de qué está lleno? el Espíritu Santo el Espíritu Santo hermano tenemos que estar llenos del Espíritu Santo porque ¿dónde habita la presencia de Dios? ¿a dónde? en los zapatos en el pantalón y ha volvido en mi corazón porque de él emana la vida Jesucristo dijo ¿de dónde vienen las muertes? los homicidios los plagios las hechicerías el robo el hurto la maldad del corazón de los hombres dile a tus manos limpia tu corazón Dios sabe todo de ti Dios sabe todo lo que usted mira lo que usted escribe ¿a quién te escribe? todo lo que usted mira lo que usted escribe lo que usted dice y algunos dicen está el pastor saliendo acá estoy solo en mi pieza estoy hablando con la hermanita y ya no es su esposa el pastor no está el pastor ahí no está pero el pastor de los pastores Jesucristo cada uno de los lados alto el aplauso de Juan de los pastores cada una vez cada una vez cada una vez aleluya entonces punto número uno hay que llenarse del Espíritu Santo porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto diga conmigo desierto significa lugar de escasez lugar de soledad soledad total solo fieras del campo que te quieren devorar cuantos pasaron o están pasando un desierto levanten la mano algunos de nosotros siempre vivieron en la tierra prometida que bárbaro sabe los desiertos que he pasado en mi vida sabe las veces que me he sentido solo sabe las veces que estuve al borde de la muerte estuvieron por matarme con un arma en mi cabeza un hombre que había matado siete personas y yo era el número ocho pero en ese momento me acuerdo de Jesucristo y Jesucristo dijo yo voy a repetir un hombre de Dios y no habrá demonios no habrá potestad que pueda matarte porque tú eres mi siervo tú eres mi siervo antes de los que saben que Dios siempre te protege Dios te protege Aleluya Aleluya mira que para Dios siempre está cuando sabes que siempre está y dice Amen fue llevado al desierto por cuarenta días y era tentado por Barney y sus amigos no no perdón dice era tentado por el chavo del ocho y Kiko cuántas iglesias y ahora todos los que me miran en los Estados Unidos y en el mundo diablo no me puede tocar yo no lo llamo a él él no me llama a mí yo no lo molesto a él él no me molesta y él no me molesta hágame reír hermano sabe a quién tiene el diablo en la mina sobre todo en esta tierra el diablo no viene a buscarse al borracho y él no ha visto ni la prostituta ni la prostituta porque ya están con él y él no viene a buscar a los hijos de Dios a usted y a mí por eso cuídense hijo a usted el diablo fuera mi vida 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya quien vive más fuerte quien vive Jesús están bastante encantaditos tranquilo para eso vinieron para que saquemos todo lo malo que ha ido a usted cuando se llame no te vas a ir te vas a ir de ahí adentro dígale chau los demonios habitan los demonios desvuelos en tem ¿qué es esto? ¿qué es esto? un templo un templo el diablo no quiere andar deambulando por las calles el diablo no quiere andar deambulando el diablo busca una casa cuando nuestro Señor Jesucristo le ordenó a la legión de demonios que saliera del gadareno ¿qué le dijo esa legión? no nos eches fuera dejamos entrar en algún cuerpo y había un hato de cerdos y Jesús le dijo vayan a esos cerdos y los cerdos se suicidaron por un barranco por eso cuida tu templo ¿cuántos quieren que venga el Espíritu Santo a su templo? ¿quiénes quieren que venga el Espíritu Santo? amén primero sale un reino que es el reino oscuro para luego entrar a otro reino que es el reino de Dios que viene en el cielo y aplauden a los demás oscuro y vendrán la luz de Dios amén 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 y dice que no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios vía esta piedra que se convierta en pan y Jesús respondiendo le dijo el Espíritu está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios ¿cuántos van a ayunar las seis noches que quedan con nosotros? levanten la mano todos levanten la mano Jesús dijo este género no se va sino es con oración y ayuno mañana se lava los dientes una hora dos horas tres horas ocho 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 lo que el cuerpo le dé ayune para que se des su vida habitual para que se des van a entrar en un ayuno con los ojos ¡FALLELUJAH! ¡FALLELUJAH! quiere ver resultados en el mundo espiritual ¡FUERCE SE Y SEA VALIENTE! este no es un camino para cómodos este es un camino para luchar para esforzarse y ahí Dios soltará la bendición y Dios ya está listo para lo que me pide bendíselo de santa bendición de santa bendición de santa bendición porque está abriendo mi palabra ¡ALELUJAH! ¡ALELUJAH! Jesús fue esforzado y valiente hasta la muerte fue obediente a su padre diga conmigo en la obediencia está la bendición en la desobediencia está LUCIFER ¡Salude a LUCIFER díganle hace calor ¡Habla de sufrá! ¡No me mire! ¡Si yo soy LUCIFER ¡Estamos fritos! ¡Habla de LUCIFER! ¡Hace calor, LUCIFER! ¡Habla de sufrá! ¡Habla de LUCIFER! se pone loco ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Ay pastor! ¡No tiene miedo! ¡Habla de LUCIFER! hermano si yo le contara las cosas que he visto en mi vida si yo le contara la cantidad de demonios que he visto en mi vida si yo le contara la cantidad de demonios que he visto en mi vida si yo le contara a mis sueños ¡Habla de LUCIFER! harina las sueños me acuerdo de una casa que Dios me dio cuando recién me casé tenía un dinero guardado y el broker me dice Señor Soleimani vaya a esta dirección ahí hay una casa que le va a gustar fui contento cuando llegué me fue la felicidad porque estaba todo destruido todas las plantas subidas arriba de la casa toda rota y al lado y dice así y había un chale hermoso todo verde todo verde con flores angelitos que volaban yo digo esta la casa y estaba con la pastora no éramos ni pastores recién iba a la iglesia y me acordé que el pastor dijo todo lo que pida hablando Dios se lo dará y dije el pastor el Señor hizo carril para rote así y amable en el nombre de Jesús y el pastor decía vamos que van a querer que van a querer robar la casa esta tiene que ser mi casa porque usted cumple su palabra me ven y a ven me fui me llamó el broker me dijo le gustó la casa si pero la de al lado la tengo en venta solo hay un problema vale el doble ¿qué te pasó? ¿cuál es el problema? usted tiene fe ¿cómo? usted tiene fe yo sí vamos a ver la fuimos a ver una belleza era una cosa tremenda y hablando hablando y orando ¿qué casa compré? ¿qué casa compré? la casa en la cual oré todos los reyes pidas a Dios en la ciudad amén la cruzada amén y oración Dios te agarra tu casa ahora Dios te agarra lo que te despido ahora estamos en la cruzada de bendiciones de prosperidad en el nombre de la casa y ahora usted me puede decir que usted me puede decir bueno pero salimos de la liberación a la casa ahora no quiero decir por qué estaba todo muy lindo pero la casa estaba llena de demonios era una casa hermosa pero estaba llena de espíritus inmunes cuando entramos a vivir en la casa notamos que había algo raro ¿por qué? porque donde entrábamos las luces se bajaban y volvían la pastora comenzó un espíritu inmundo a ahorcarla por la noche no podía respirar yo no sabía qué pasaba dormía con la luz prendida por el temor que le provocó meses ese espíritu inmundo la atormentaba y yo era nuevo en el camino de Dios y yo era nuevo en el camino de Dios me acuerdo que tenía una escopeta y salía con la escopeta estaba podrido y iba al pato y le decía diablo estoy podrido y yo le dije y yo le dije andate la compré yo de la casa leave I pop the house era nuevo cuando dice la mente o usted se ha sido siendo el pato nada necesito me sentaba a mirar la tele me cambiaba el canal yo ya sabía que no te gusta el fútbol del cielo ya me había acostumbrado llamé unos hermanos pastor y mi hermano ayúdenme compré la casa en Brujar y vinieron un montón de hermanos y tocaban la guitarra los coros en esa época y hablaban así que escuchen la luz reventó todos los cables pum 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 los hermanos salieron corriendo hermano no quedó ni la guitarra porque estamos aquí no se vayan ni la pandereta como afuera al patio salieron y eso sabían que era el temor que se hacía notar no quería salir de esa casa arreglamos la luz y se fueron todas un día llamo a un pastor le digo pastor pobre 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 por la casa me dice que la voy a devolver fuimos al fondo de la casa al patio dice mi lado yo siento algo en esta zona algo por favor no sé no sé qué hacer mire cómo es Dios y le voy a explicar el porqué Dios permitió todo al otro día entre la casa y escucho que la silla se mueve era un piso de mármol entonces la chica la silla me he chinado y yo estaba con un hermano y donde debe estar mi esposa y yo sabrina sabrina no había nadie en un momento dije este diablo me tiene podido hermano querido la cocina era así y aquí estaba la heladera todo lo que había arriba en la heladera todo un montón de cosas al piso todo todo y yo todo al piso le dijo ahí está el demonio oiga lo que le voy a decir la camisa de la cocina de una manera de una manera pobreza me estaba toriendo cuando me llename y ella no sabía qué hacer se demostraba y él quería decirme que la casa era de él y que no se fue ahí ¿cuánto le ha pasado algo así sobre el andorale van a la mano hay lugares endemoniados tomados por el diablo resulta que a los meses en donde el pastor dijo que había algo raro comenzé a construir y me llaman los que trabajaban él dice Soleimani miren lo que encontramos ahí pero era una copa así gigante llena de fotografías toda con un manto rojo y toda como con dulce de leche adentro no sé era algo una brujería cuando dice el hambre si no lo toque que no lo toque venía acá cuando vino el hombre de la basura le dijo llévese esto por favor desde ese día que la brujería se fue nunca más pasó nada en esa casa y desde ese día aprendí a pelear contra el diablo y la experiencia contra el odio Cristo permite todo para que llene para que subes a los demás aplauda 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 fuera de moro en el nombre de Jesús yo soy adórenlo contigo adórenlo adórenlo juan yo soy joan juen 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 población tú ¿Ya se quiere ir? ¡Prepárense! ¿Para qué? Para ser un hombre de Dios ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¡Guerrero de Dios! ¡Guerrero de Dios! Yo lo tengo que preparar para ser un guerrero ¿Sabe la cantidad de testimonios que tengo en estos 14 años? En el mundo todo el Señor había dado un testimonio diferente Luego que Satanás llegamos leyendo le dijo no solo de pan vivirá el hombre lo volvió a tentar y lo llevó el diablo a un alto monte versículo 5 y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy ¿A quién le pertenece este mundo podrido? ¿A quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? ¿Quién es el Crónimo? ¡No tenga miedo! ¡Le aplamanos que tiene la autoridad! El diablo le puede traer al brujo, al hechicero, se hace la muerte, todas esas porquerías, se mata la risa. Hay un solo nombre en el cual el diablo dice, ¡A la luz! No tengo a Jesús en mi corazón Por eso el diablo me ve y dice ¿Cuándo dice? ¡Amen! Que hay bien un hombre a la Dios No somos nosotros Es Él que tenemos Porque si fuera solo Así me devota La opción de Dios La que nos protege Pero Dios te está protegiendo ¡No tenga miedo! ¿Cuánto van a ir a liberar casa conmigo? ¿Van a ir a liberar casa conmigo? ¡Sí! Tranquilo Todos los que usted ve en mi iglesia En alfarero Todos tenían miedo al principio ¡No tenga miedo! ¡Dios está con usted! ¡Vaya a la batalla! ¡Castable! 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 Mira tu hermano aquí Que vamos a preparar Ser un libertador Porque leer la palabra Lo lee un chico de seis años Pero ponerla por obra Solo los que están llenos de Dios No me lo escuchan ¡Amen! ¿Qué es eso? Y ese es usted en esta iglesia Díganle a ese es usted En esta casa Como todo persona de esa iglesia Y Jesucristo le respondió Vete de mí Satanás Porque el Espíritu está Al Señor tu Dios Adorarás Y a él solo ¿Cuánto sirven a Jesucristo Y nadie más? Levante la mano Porque no hay Todo lo demás De mentira ¿Qué religiones hay aquí? Dígame No existe Son mentira Son mentira Tres santos hay aquí En Houston ¿A quién le adora algún dano Aquí en Houston En esta ciudad? ¿Hay alguna tatua Que vaya la gente? Son todos santos en Houston ¡Qué bueno! ¡Bienvenido a Israel! ¿A quién le adora algún dano Todo eso? Haciendo antemoniado Y afuera Haciendo antemoniado Borracho Derogado Antemoniado ¿Por qué hay que romper Porque hay que romper Con todo el mundo En el mundo Para eso yo lo trajo En la ciudad Para eso yo lo trajo En esta casa Para eso yo lo trajo Para hacer con toda la maldición Yo pruebo No, of course El santo de la muerte Esa es la muerte ¿Está? No, no, hola Ese es el más fácil De todos Ano 2011 11 de noviembre del 2011 Nuestro México lindo ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¡Bien! ¡Aplábanle fuerte a los mexicanos! ¡Bravo todo a día! Estuve predicando En el Estadio Azteca Busquen en YouTube Pastor Milán Alemania Estadio Azteca 86 mil personas Terminó la reunión Muchos predicadores Fuimos invitados Yo fui uno de ellos Me invitaron a levantar la ofrenda El pastor me dijo Diez minutos Pastor, rápido Cuando vio el mover de Dios El pastor Dele una hora Cuando hay unción La unción no se frena Y cuando terminó todo El otro día Un pastor me dice ¿Te echas fuera demonios? Creo que sí Venga conmigo Fuimos del DF Unos, no sé si era media hora Cuarenta minutos A verlo mexicano Si saben dónde está El Santo de la Muerte Veinte metros de alto Con una guadaña gigante Con una guadaña gigante Una capucha negra Una capucha negra Una de suena así Rodeada de paredones Cuando lo vi Ahí la pensé Este es bastante grande Le decía Pero veamos Si Dios está con nosotros Pero no vayas Que eso es todo De los narcos Y traen Los frenos De helicóptero Y las tiran De arriba A los muertos Bueno Levantamos la mano Levanten la mano ¿Cuánto lo ven ahí César la muerte? ¿Lo conocen los mexicanos? ¿Dónde está eso? ¿Lo vio alguna vez o no? Levanten la mano Allá está Lo ves el demonio Entra en el espíritu ¿Cuánto dice la ven? Y diga conmigo Demonio besa la muerte Y ordena en el nombre de Jesús ¡Caes por tierra! ¡Caes por tierra! Porque el único santo El único santo Y de la tierra ¡Caes por Dios! ¡Amen! Amo México Fue el primer país Que fui a prebicar Como prebicador Al exterior Prebicé también En Tepito ¿Cuántos conocen La ciudad de Tepito? Ahí estuve En Acapulco Maravilloso Resulta que pasó No me acuerdo Un año o dos Estoy en Nueva York En una cruzada Y me siento a comer Con unos pastores mexicanos Le conté la misma historia Que la canso contar Y se reían Y digo ¿Qué pasó? ¿Usted no sabe lo que pasó Con esa estatua? Uno de los temblores Que hubo en México Esa estatua se quebró Y se cayó a la mitad Dios contra su palabra Dios contra su palabra ¡Sí! 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 mire lo que hizo el diablo con la última tentación a Jesús versículo 9 de Lucas 4 y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandan a hacer el cabecito de guarda ¿qué le leyó el diablo? ¿qué le leyó? le dí a conmigo la Biblia le dí a conmigo Salmos 91 hermano y hermana el diablo conoce más la Biblia que usted y yo el diablo conoce el rostro de Dios más que usted y yo el diablo sabe cómo es Jesús el diablo sabe que hay en el cielo el diablo tiene millones de años pero hay algo que lo diferencia del diablo de usted y de mí es que nosotros tenemos la santa, santo de Cristo ¡Santo de Cristo! ¡Santo de Cristo! ¡Explosión, Tayco! ¡Explosión, jornalistas! ¡Ahora! ¡Es un sentaqui! ¡Es un trapo! ¡Una excepción para liberarse! ¡Siempre gracias a Dios! ¡Hay un poder nuevo para Dios! ¡Prepárate! ¡Muy arrojate! ¡Siegan tus ojos! ¡Siegan tus ojos! ¡Es una ciudad! ¡Es una ciudad! ¡Es una ciudad! ¡Es una ciudad! Día y noche, yo me canto a ver, día y noche, día y noche. Y día y noche, yo me canto a ver, Santo, Santo, Santo. Y yo me canto a ver, Y día y noche, yo me canto a ver, Y día y noche, yo me canto a ver, Pues santo, santo, santo. Y día y noche, yo me canto a ver, Y día y noche, yo me canto a ver, Pues santo, santo, santo. Y si hay noches que siempre canta él Y dice que solo hay un Dios Un solo mediador Entre ese cielo y esta tierra Y su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Y si hay noches que siempre canta él Santo, Santo, Santo Y si hay noches que siempre canta él Y si hay noches que siempre canta él Santo, Santo, Santo El recuerdo constante Que siempre está al pensarlo Y si hay noches que siempre canta él Y si hay noches que siempre canta él Y si hay noches que siempre canta él Quieres que Dios te comience a liberar Que Dios comience a romper la cabeza Que luego te comience a romper la cabeza Corre, 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 corre Ven aquí Aquel que se humilla será exaltado de ese cielo Hasta aquel que se humilla será humillado Ven aquí Que vamos a hablar por liberación Para que se rompan la cabeza Para que seas libre de toda la brujería No tengas miedo a lo que se pueda ocurrir Este es tu momento de ser libre Este es tu momento de que se rompan la cabeza Este es tu momento de que se rompan la cabeza No importa lo que te pase Tu solo piensa en el Señor Tu solo vas tu mente en el Señor De que él te libere Porque hasta que él no te libere No podrás llegar a tu bendición Porque la luz no puede entrar con las tinieblas La cruz es el recuerdo constante Y que siempre estarás pensando en mí Y soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Una vez más, díselo Dame un poquito más de teclado, hijo Como por eso Díselo La cruz es el recuerdo constante Y que siempre estarás pensando Ahí está, ahí está, ahí está la luz Y que siempre estarás pensando ¡Vamos, señor! ¡Sisto, fíjate! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Fuera puedas! ¡Fuera tu alma! ¡Fuera tu Sale! Fue tu pointo ¡Fuera fuera! ¡Fuera! ¡fueid! ¡Fuera mi Dios! ¡Fuera mi Dios! Yo lo necesito ¡Sólo el loco! ¡Sólo el loco! ¡Tierra hijo! ¡Tierra! Imperial... Está de la mama, golebante, ya no comienzo nada open, selene, sorpresa y esperamos no esperamos nada. Kobienzo nada, gloria, 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 gloria os lajeito, gloria, 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 gloria gloria, gloria Michelle Love còn las careras, cadernos atmosfera busquería e iu invito a insistiría, alquantar sus n vicio son los かエンディ DISCATURE ¡Fuera! 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 ¡No se escucha la versión de guerra! ¡No se escucha la versión de guerra! me de las con a ¡Fuera! 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 ¡Fueera! Fue con seatbelt. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora se rompen las cabellas Oh demonio que te tenga estado Oh demonio que te tenga Acaba la brujería, la tijería, la maldad ¡Fue la sátara! 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 Orado y orando. ¡Dónde están los liberadores? ¿Dónde están las fechas de nación? ¡Dónde está la iglesia de Cuerda! ¡Que se expulse su nación! ¡Fue la sátara! Ahora en el nombre de Jesús Oh demonio que te tenga oprimido, hijo Oh demonio que te tenga estado Oh demonio que te tenga estado ¡Vale! Todo espíritu insunto ¡Fuera mi auto! ¡Fuera mi auto! Fe la sataná Fuera Sátalaz, fuéna Sátalaz ahora, 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 no se canse de que ríe 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 el rey el rey el rey vamos a la cara se va ahora se va ahora se va ahora en el nombre del Señor ¡Oye, oye, 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 oye! todo lo que no te quiera dejar ser libre, todo lo que te quiera saltar, te da bendición, todo lo que te quiera saltar, te da bendición, con la sangre de Cristo, para que cumpla su llamado en esta iglesia, quien te leímos del Lord, quien te leímos del Lord, en el nombre del Señor, ahora, 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 todo lo que venga, arrastrando de generación toda la carga espiritual, todo lo que no sea bebió, en el nombre de Cristo, se rompen las caben ahora, se rompen las caben ahora, se rompen las caben ahora, eres libre en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, orando, 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 or